Vamos... ¡Ay, mierda! No me deja... ¿Dice que estoy en combate? Que estoy en combate... No estoy en combate... Vale, así yo ya estoy en el... Bueno, voy a mitad de camino de Crusader, ¿vale? Salir del juego... Sí... Vale, pues entrando al juego otra vez... Ahora imagino que... Yo creo que la última vez que lo hice... Lo hice así y... Y me funcionó... Y Dri se ha abandonado... Acá, mirá... Alguna misión, viene... Vale... ¿Voy a cambiarme de... ¿Voy a cambiarme de...? De una Idris abandonada... Imagino que será una Idris de alguna misión o algo... ¿Qué título queréis poner? ¿Qué vamos a hacer? Pues no sé... ¿Estamos ya en directo? No... Sí... Y lo primero... Pues yo todavía no he entrado en mi directo... O sea, necesito un título... Que vamos a pegar tiros... Hacer el triple tirabuzón y medio... Venga... ¿Qué hago yo? Un poco original... Pero ahí vale... Dándonos una vuelta por estando... Para ellos miembros de Nexo 54... Vale... A tomar por... Yo ya estoy en el menú... ¿Quién hace party? Yo ya... Te lo acabo de enviar... Ah, vale... Vale... Ya estamos en party... Y voy a arrancar el directo... Cuando... Cuando... Cuando digáis... Me arrastráis dentro... A ver... Me he puesto una cosita... Igual te mola para el directo... Buenas tardes espectadores... Que ahora mismo está a cero... Vamos a dar un par de vueltecitas aquí... Isma, Vic... Y yo mismo... Por estando... A ver que se nos ocurre... Porque por país... Está difícil todavía... Sí... Todavía... Pero no nos dejan ir... Qué malas personas que son... Porque yo estuve allí ayer... Pero porque tú eres Evocati... Los demás no somos Evocati... Vale... Esto funciona... Chupiwai... A ver... Yo estaba... En... Lordville... Creo que me dejaron la última vez... Y tengo que buscar... Yo voy en dirección a Crusader... Y Isma está en Crusader... Vale... Yo tengo que ir hacia Crusader... Esto le está costando... Cargar las texturas... Le está costando... Qué poco me gusta últimamente el Orbi... Me va fatal... Se me estrella las naves... Hace cosas raras... Se me mete uno y me empuja... Oye tú... Deja de empujar... Yo todavía estoy cargando... Pues eso... Saluda lo que quieras... Pero no empujes... Turuturuu... 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 Y lo único que me dejé la nave arriba... Voy a cogerla de arriba... nada que le pasa a esto que no me carga pero pasa que no se entra todavía no no yo sí que entra ya y todo centrado y yo voy a estudiar 17 de cruz aider para compartir pantalla yo no lo hago porque el disco siempre que comparto pantalla me revienta eso es que tienes una mala línea de fibra si está correcta va todo bien el término es el instalador de la línea de fibra y que instala la fibra lo hice bien quizá el problema es el que instala o leotepeda al router que usó un cable categoría 5 ahí ya me pillas fue lo que pillé y qué pasa que no me abre el juego con esta cosa rsi rc launcher vamos a traernos la titán que siempre tarda poquito las motores los todos vamos a traer acá también la vamos a traer vamos a traer y Isma, ¿dónde apareces? Pues no lo sé En Crusade, o sea, en... ¿En Horizon o en Seraphine? Cuando entre te lo digo ¿Todavía no has entrado? Pero has reiniciado el juego Cuando tarda en entrar, no entra No, no, está claro Con tanto que está tardando El juego se ha enviado Se te ha quedado ahí raro, ¿sí? Haz un check-in de los archivos y ya está A ver No creo que sean los archivos A ver Probablemente al desconectarme poco antes de morir Igual se me ha bugueado el personaje Por eso no me carga Yo se lo he hecho varias veces, tío Y no debería, no tendría por qué buguearse Vale He aparecido muerto en Horizon Maravilloso Joder O sea, sí han muerto He muerto Aunque te has desconectado antes Tu personaje se considera muerto Efectivamente Creo que eso le habrán Habrán tocado algo Para que no Para que no hagamos la típica de tirar del cable Apoyo a las fuerzas de seguridad Y envío seguro Ya, el problema es que yo he muerto Porque mi El tío se puso a moverse Sin yo mover Y se cayó Mierda Se ha ido la visión Vale Pues nada Tengo que ir a Serafina Por una armadura No, tío Se ha vuelto a desbuguear ¿Qué te pasa? ¿Qué se te ha bugueado ahora? A ver Solo la inversión O sea Las teclas están bien bindeadas Pero El Los joystick Van al revés Otra vez, tío Joder, tío Este baja Ahí sube No No guarda El El De esto No guarda el La inversión De Del Jotas Has borrado La carpeta No, no la he borrado La carpeta O sea He metido La traducción Y Al Verificar los archivos Supongo que Habrá reiniciado Otra vez El Lo de esto Los comandos A ver ¿Por qué verificaste los archivos Si no hace falta Para alentar la traducción? Pues yo lo que he leído Por ahí De los tutoriales Era eso Que verificaran los archivos Y nada Los Jotas Si que está bien Bindeado Pero No está El El acelerador Y todo eso No está No está bien puesta A ver Ah, tengo que Volver otra vez A ver Jotas Ahora me tengo que acordar De como coño No tenía Izquierda Derecha Strafe Arriba Abajo Este es Strafe Arriba Abajo Abso Es el que tengo que mover Vale Y luego Tenemos Vale Tu vi que Estabas Aquí Conmigo En Cruzader Acelerador Avance Ege Y El Si que está Allí Si, si, si Acabo de llegar Yo estoy En Everus Tengo que Coger La Max Y tirar Para allá Vale Entonces Tengo que Cambiar Entonces ¿Dónde vamos a Hacer misiones? Cruzader Micro Just Cruzader Ya que Estamos Aquí En Cruzader Strafe Strafe ¿Tocaste tu Shuttle? No Problema Otra Shuttle Tengo que tocar El acelerador Yo a ver si esta vez no muero porque mi personaje se pone a correr sin sentido Adelante No, avance ABS Y luego tengo que también tocar el del coche A ver, tendré que tocar también Arriba, abajo, izquierda, derecha Este, rotación en eje I, adelante y atrás Acelerador, adelante y atrás Acelerador, adelante y atrás Vuelven a la Unión Acelerador 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 Absoluto También Acelerador A ver, vehículos, misiles, vehículos, vehículos, pero no, vehículo terrestre, movimiento, avanzar, eje Y, avanzar, eso, avanzar, acelerar, retroceder, este estaba bien, este sí que funcionaba, botón 4 frenar, activar su dinámica, pa 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 pa, uy, me llama, Ok, ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Ya estoy aquí! ¡Que se me ha pillado esto! ¡Vamos a ver dónde tengo la Max! La Max... He perdido la Max... ¡Vamos a ver dónde está! ¡Vamos a ver dónde está! ¡Tres! ¡Vale! ¡A todas las Max! ¡Acelerador avance! lo tengo, es Traffer arriba-abajo. Deja todo por aquí. Traffer es el del otro. Otra suena. ¿Qué habéis bajado? ¿A Horizon o estáis en...? Yo estoy en Horizon, pero estoy en el aire, que voy a ir a Serafín. Vale, o sea que voy para Serafín. Sí. Sí, yo ahí en Serafín ya me pondré el respawn y... ...y... ...y ya está. Vehículo terrestre... avanzar. Avanzar, retroceder... ...WHEL вам esики, adelante. ...melles red rawhat? ¡ relaxed! Frutbee 50�로! Arrestre, avanza. Este es índol. Este es... Vale, ya no habrán el OJ seguro... usted de inversión vuelo movimiento y es el acelerador delante y atrás delante y atrás absoluto esto es así a ver si ahora funciona vale para adelante va para adelante para atrás va para atrás arriba o para arriba abajo para abajo y para adelante va para adelante perfecto ya estoy tú misma ya estás en ser afín verdad no está verdad no está no debe estar muteado que le había entrado una llamada que tiene cuatro cañones aquí muy guapos sí más luego la torreta de arriba eso sí y tiene relativamente buena buena aguante hostias digo se me queda en la total oscuridad ahí ya estoy de nuevo que me habían llamado al aparato que me he perdido nada nada para qué vamos a decirte cualquier otra cosa bueno de momento me voy equipando tú ya estabas en serafín estaba el teléfono estaba subiendo a serafín me han dado atraque justo en el hangar de al lado fijaros que me sigue haciendo las cosas raras os acordáis que cada vez que aceleraba me salió unos rayos raros en esta nave lo hace pero la parte del borde será algún no sé algún fallo gráfico del juego o algo en que navegando que tengo la tarjeta gráfica a lo mejor pues en la que queráis yo ahora mismo no tengo ninguna por aquí el que podemos ir con mi max que yo tengo ahí los boogies pero tengo yo una con la red que tiene camas médicas vale vale por dentro venga tiene un poco más que nada por si nos dan algún tirito de esos que nos dan a través de las paredes si para la la poca cosa cuando es poquito que no tengamos que venir tanto a la estación vale hangar 3 voy ahora estoy bajando mientras no pase como en la última misión que me la reventaron con las pistolas la piscis la piscis rai miroda Pero no sé si tengo algo aquí en Serafí, no, solo tengo un casco. A ver, ¿qué tenemos? 20.000, 45.000, 20.000, 15.000... Tengo una múltiple de Horizon. La comparto. Acertada. Voy. Ah, la de Rappel, esa la... La conozco. Aceptada. Prospect Point, hay que ir entonces. Se me queda todo muy oscuro. Muy poco iluminado. ¿Cómo vais? ¿Estáis ya en Serafín? Yo acercándome a Serafín. Hay ocho. Tengo que atracar. Yo estoy ya. Yo voy ya. Vale. Tengo que guardar la nave y voy. ¿En qué hangar has dicho que estás? El tres, creo. El tres. Tres. Pues me la han dado al lado del tuyo, eh. Me acaban de dar el... El esta al lado tuyo. El atraque. Bien. Bien. Todo se ve. Tienes que ir. Me encanta que... En la que os estoy esperando, me acaba de comunicar la policía que van a registrar la nave. Ese me pasó a mí también estando en el hangar, que tú dices, a ver... Un poquito de por favor. No, lo divertido es cuando te lo hacen cuando estás aterrizando, se ponen en las puertas, se cierran las puertas y explotan. Me encanta el máquina que está aquí, de seguridad, en los paredes, tío. Sí, en el este. En los paredes, tío. Vale. Guardar. Eh... No sé si traerme alguna nave más por aquí, ¿no? Vale. Eh... Hangar 3 has dicho. No hay nada en el hangar 3. ¿Cómo que no? Estás... en el aire. Uy, 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 uy. ¿Te he aterrizado? Mira... Mira la pantalla de ese. No, está en el de al lado. Justo está en el de al lado. No, no, no. Mira donde... Mira... Mira la pantalla. Mira mi pantalla. Ah, sí? Estás en el aire. Sí, estoy abajo aterrizado. A ver. A ver, voy a ver tú, directo. Ahora... Bueno, ahora acabas de caer por arte de magia, y ahora te has aterrizado solo. Y... Pues de sin... Yo estaba aquí aterrizado todo el rato. Vale, ya estoy... Uy, mierda. Menos mal. Dame un segundo. Vuelvo ya. Voy a... Ponerme el respawn aquí. Porque la puta es que aquí no tengo nada para poder... Para ponerme... El... Equipo. O sea, tendría... Lo tendría que comprar todo. Entretido... Va a ser... Contumerado todo. Va a ser es del... Y en... O sea, tendría que pasar... La parte color... El... La parte color... Un ratino essential... Interessante lo que deses... Lo cual sea así... rika... Lo... Vale, tengo 10 ahí, tengo suficientes. Gracias por ver el video. ¿Dónde está la tienda de armas aquí? ¿De armaduras? Sí. Ah, aquí. Tienes una heavy, incluso, si quieres. Vale, está aquí. Ah, hombre, son solo de nivel 1. Mierda. Pues, nada. ¿Cómo se llama...? ¿De qué? Eh, el láser. ¿Hay láser aquí? No. Es que me van a echar del hangar de tantas peras. Que va, no te echan, hombre. Sí, sí. Llevas mucho tiempo así. Confían en ti. Uy, ¿no hay balas de la PS9? FS9, no PS9. Ah, hostia, es verdad, joder. Sí que hay, porque yo las he comprado más de una vez. Sí, me he confundido de nombre, coño. Tienes la P4. Claro, claro, claro. Claro, claro, claro. Vale. A ver si con el Hotfix... ...hacen... ...un mini-rashet de estos que hacen últimamente... ...el cierro aparece todo lo de mi inventario que he perdido. ¿Por qué he perdido las dos pistolas médicas de colores? Son de... ...de compra, ¿no? ¿Quién? Son de regalo, como tengo la suscripción. Ah, vale. Yo he perdido también dos armaduras de suscripción... ...eh... ...bueno, eh. Me estás deseando como juego de mayo la 3.23, eh. Sí, para tener el banco. Así ya puedo morir las veces que quieran los búnkeres, que no me voy a perder nada. Claro. Iré al banco y reclamar objeto de la tienda. Vale, ya estoy. Yo estoy en la nave ya, eh. ¿Paparados para el despegue? Ah, ¿estamos todos? Sí. Cerrando puertas. Ah, no. A dormir aquí un rato. Puertas cerradas. Motores encendidos. Ay, no tiene torreta, tiene un asiento. Tiene un bate. Es el bate. Es el bate. Te has caído. Sí, me he caído, me he caído. Es que... Esperaba sentarme en la torreta, pero claro, obviamente no he podido. Siéntate en el bate. Le puedes abrir y sentarte en él. A ver. Espera. Espera. Pues una N o una P. Depende. Esa ha sido una N. Dice mamá... ...que... 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 ...que esto... ...que voy a... ...poner aquí... ...como se enchufa esta mierda. Pues donde cae, insertando al macho en la hembra. Vale, obviamente no dispara. Es un bate. Ah, vale, que estás en la... No, estoy en la torreda. Pero... O sea, en el copiloto, pero... ...no me sale el power on. Tío, debería funcionar el... ...el comando U para arrancarlo. Sí, debería. Pero no. El power on creo que está por el centro, a la derecha. Activa la energía aquí y ya me ha salido, ya me ha salido. Estaba en el otro lado. Joder, pues se pasa por encima varias veces y... ...y no me lo ha marcado. Pero... ...la... ...la torreta remota es... ...solo la... ...la luz, eh. Ah, es una luz. Claro. Es un foco. Es un foco. La madre que los parió, tío. Ya podría ser algo. En serio. Vaya una mierda de nave. Jajajaja. Para que vean las veces que me subió en una... ...en una... ...culda red. Pues está muy bien para hacer buques, eh. Llegas, te pegan dos tiros, te lo arreglas y hala, sigues. En estas no te puedes... ...eh... ...vincular, ¿no? Como... ...no puedes hacer respawn. No. No. Esta, al principio sí, ¿no? Cuando salieron sí que... ...sí que se podía y la quitaron. Porque salieron naves con... ...con gama de tier superior. Lo mismo pasaron en la carga que en el 890 cuando salgan las naves con tier 1. Sí. El vincularte... ...se acabó. Pero tampoco te sirve para mucho, te vinculas. Y si la nave la han estrellado... ...ya la han destruido... ...ya la han explotado. ¿Dónde coño apareces? En el... ...en... ...la ciudad de origen. Claro. Sí. ¿Y por qué me he caído yo? Igual que... ...igual que me pasó a mí cuando... ...eh... ...me vincul... ...cuando fuimos con la Carrack... ...me vinculé a la Carrack... ...y... ...y... ...como ya no la tienes conectada... ...mhm... ...cada vez que moría... ...aparecía en New Babbage. Venga, ve despacito que no nos maten. Venga... ...ah, ese es pequeño. Vale, pues nada... ...a la Torre Pequeña. ¿Dónde vas a aterrizar? En la Torre Pequeña no hay aterrizaje, ¿no? Pronto. Sincuenta. Sincuenta. Menos. Sincuenta. 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 ... ¿Aquí luego podemos subir...? Sí. Vale. Vale, pues yo bajo ya de... Le he dejado encarada a la siguiente plataforma que tenemos que ir, por si se aparece el marcador, como siempre. Vale, yo estoy. Por aquí, Pina, por aquí, por el costado. Nada, da igual. Open. Ah, pero esto queda más épico. Hop! Deja en la rampa. ¿Dónde hay que ir? Hay que ir a la... Al edificio ese de la izquierda. Hay que subir aquí al ascensor. Estamos un poco lejos, eh. Sí, pues veo gente arriba, igual ya son enemigos de la misión, eh. ¿Dónde va esa gente? Joder, ¿dónde el ascensor? ¿Uno qué está pasando? ¿Tengo el Call to Arms a todo esto? Ah, sí, sí que hay NPCs ahí arriba. Espérate, que yo no le he dado al Call to Arms. Y sí, tú, te estás jugando demasiado ahí, a ver el móvil justo delante de los NPCs. ¿A que sí? Sí. De hecho, te está apuntando. Calleo. Pues ala, sí, Call to Arms. Vale. O mal por culo. Yo no llevo Call to Arms tampoco. Yo, confirmado de que sí. Vale, han muerto los de aquí. A mí, no me ha salido los de... Coño, qué susto. A ver qué hay aquí. A ver qué hay aquí. A ver qué hay pares, hombre. Creo que hay cargadores de FS9 para mí. Es que lo llevo. ¿Y medpens? Si alguien quiere medpens es que hay cuatro. Esa es la caja buena, ¿no? Coño, ¿tú eso es agua? ¿Que funciona? No. No. Hay cuatro medpens en esa caja. Qué mal va esto, tío. Sí, no sé qué les pasa. Que siempre que preparan en PT un hotfix... Va como el culo. Vale. Que me vaya cogiendo munición. Que creo que voy a coger también algo de agua. Vamos al ascensor, Vi. Voy a... No me saquéis. Deja de moverte, estate quieto. Pero si yo estaba aquí agachadito. Entra. Te haré el botón. Te doy... ¿Cuál? El superior, ¿no? Azotea. No, el superior. Va blindado, Vi. Va blindado aquí. Superior. Con los cargadores. Esos cargadores que ves son del lanzapepos. Que me están dando a mí. Yo no he disparado, ¿eh? Porque te tengo delante que me estás enseñando el culo. Mira, miembro del grupo Ismael ha cometido... Asalto agraviado contra ti. Abre la puerta. Te pongo... Te pongo criminalidad, ¿eh? Con la criminalidad. No me voy a poner delante de vosotros porque me vais a dar. Oye, que yo he tenido cuidado. Yo estaba disparando por un costado tuyo. No sé cómo supuestamente te he dado. ¿Hay alguien más aquí? Vale. Ah, no. Ese es Ismael. Todavía no hemos llegado al sitio donde hay que... Donde hay que matar a los NPCs, ¿eh? Pues está listado a 100 metros. El piloto nos ha dejado un poco lejos. El piloto nos ha dejado a tocar por culo, sí. En el sitio de aterrizaje más cercano. A ver, tú nos dejas arriba de la plataforma, te quedas pilotando y nosotros nos limpiamos la zona. Hostiles todavía 15 de 15. Ni uno solo. ¿De dónde va este hombre? ¿Dónde vas? ¿Por qué? Los pibos, el turno son losotos. Le veo asaltos a Ismael. Y yo a vosotros. Hay un desin de la leche. Voy por la izquierda. Llegando. ¿Tu izquierda? Sí. Vale. Entro en la cocina. Vale, hay uno. Muerto. Caio. Recargo. En el ascensor. Caja de municiones. Entrando en el ascensor. ¿Estamos todos? No. Hay uno, eh. Irma está todavía por entrar. Si, si, si. Si quieres subir. Bueno, tú subirás. Salir vosotros primero. Por el lado izquierdo. Y por el derecho. Hay un cristal, no le podemos dar. ¿Por qué? Pues a mí sí que me dan ellos. No, porque hay otro aquí. Vale, ahí salen los objetivos ya. Vale, cayó el de dentro del bar. Queda uno, ¿no? Quedan dos. Aquí están los dos. Salen los marcadores y todo. Limpio. No quedan hostiles en este lugar. Vale, hay que ir al otro. Si. Ah, por la nave. ¿Alguien se acuerda donde aparcó? Sí. Sí, muy lejos. A 200 metros. En el ascensor. Pero con tres los pensores. Si nos dejamos caer llegaremos. Te matarás. ¿Dónde estás? Virando a ver si se podía saltar. Yo, yo, yo sé el resultado. Morirás entre terrible sufrimiento. Qué exagerado. No me drogas. Normalmente en estos edificios suelen haber bastantes cajas de luz, ¿no? Sí, había unas cuantas. Qué va, tío. Pero todo el luz que había era una mierda. Ah, bueno. Pero las cajas de municiones estaban llenas. Lo único que de cargadores que no usamos. Pero no había ni un arma buena. ¿Por qué mi personaje corre tan poco? ¿Para qué lleva armadura? Porque llevas una armadura pesada. ¿Y vosotros dos que bailo? ¿Dos con ligera? Yo sí. Yo media. Me cago en la puta. Eso sí, ya tengo, ya estoy tocado, ya estoy al 75%. El que me ha dado ahí, que de repente estaba. Ligera. Ligera. Pero... Bueno... Es... Piso superior, ¿verdad? Ya, por eso. Piso superior, ¿verdad? No, la baja. Pues... Piso superior. Piso superior también vamos, o sea. Sí. O sea que no vamos a ir a ningún sitio, ¿vale? Sí. Bueno, un año después llego yo. Lo que tienen que poner en este juego es, de una vez, la cámara de aterrizaje. Que puedas ver los bajos de la nave. Sin usar la tercera persona. Pero si te quedas de la nave no estás o no estoy sola porque te quedas de la nave. Este tengo una nave lista para continuar. Nave lista para continuar. Estoy tan listo. ¿Estamos todos? Sí. Yo sí, y yo estoy curadito. Quiero estar aquí en la nave. Aquí me quedo. Cierra las puertas anda, que están... Que me voy a caer. Está cerrada. Bueno, las laterales no. La lateral está abierta. Ahora está cerrada. La lateral está abierta. 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 Disparen, disparen. ¿Y mi arma? Hostia, herida de nivel 3. Bueno, esa te puedes curar aquí. Es que yo también tengo una. Vale, otro que ha ido. ¿Quién coño me dispara? Ya, ya, muerto, muerto. Lo tenías en el lado. Vale, tengo dos heridas de tier 3. No puedo disparar. ¿Queda alguien por aquí? Sí, sí, abajo. Puto de sin, tío. Creo que este lleva de mi balance. Yo mientras tanto robando a los cadáveres balas. Sí, no tengo que ir a recoger. Vale, aquí están todos muertos. Sí, estoy detrás. Vale, sigo. Mamón, sí te he dado. Ahora. Voy por el a izquierdo. Yo también. Queda uno aquí atrás. Bueno, vamos al de abajo y volviendo a la nave. Aquí está limpio. Abajo, abajo, abajo. Sí, están bajo, ¿no? Los que quedan. Sí, y uno al lado de la nave. Vale, darle. Voy. Bueno, tengo tier 3 en brazo. Tengo tier 3 en brazo. Yo solo un brazo también. Yo estoy dañado, pero no tengo tier. Salid vosotros. Vale, abre puertas. Voy. ¿Salís o salgo? No. ¿Quién queda? Salgo yo. Vale, salgo. Queda uno solo. ¿El que está arriba? No. Queda uno aquí abajo y ahora el de arriba. Vale. ¿Dónde coño salga? No, no hay. Ah, no hay. Vale. Hay una caja aquí de comida. Están robando cargadores de PS9 por todos lados. Yo voy cogiéndolos. Yo también. Yo voy cogiéndolos. Yo voy cogiéndolos. Yo también. De todos los que voy matando los voy cogiendo. El problema es que se me caen. No sé por qué se me caen. Espérate un segundo. Ah, puede que sea lo de repente. Es un bug, tío. No, era mío. O sea, de repente tenía... Sí, sí, lo sé. Es un bug que se cae en los cargadores. Este es en el ascensor, ¿no? Sí. Dale para abajo. Para arriba. Para arriba. Salgo yo. Está... A la derecha. Está por acá. ¿Cómo no lo hemos dejado? Porque hemos venido por la derecha. No hemos venido al izquierdo. No hemos venido al izquierdo. Yo he venido por aquí. Vale, he caído. Cuarto. Voy a curarme. Contrato completado. Sí. Solo dos heridos. Vamos. Este que es brillado a nuestra arma. Efectivamente. Bueno, es mal que se ha consultado en mi... ¿Quién se ha puesto en mi cama también? No veo nada. ¿A qué se me ha bugueado el molleco? Estamos los dos en la misma cama. Pues se ha bugueado, eh. No consigo levantarme. Yo tampoco. Big, coge la nave y llévatela tú. No, pero que nos mate a uno de los dos. Y nos quite con la multitud. ¿Cómo es de un cuerpo ser uno? Vaya parte. ¿Nos podré curar a los dos? No, sí. No funcionan en esos paneles. Bueno, funcionan, pero no puedes aplicar tratamientos. Tienes que matarlos. Intenta empujarnos o quitarnos con la multitud, a ver. No puedo. Si estáis... No puedo. No puedo. No puedo. Pues tiene que matarnos. Una vez nos mate, puede movernos con la multitud y separarnos. Y luego nos reviven. Porque... Porque... Nos habrás pegado a alguno de nosotros. Uff. Espérate. Pero con el lanzagranadas no, huevón. ¿Algo más? Ala, ala, muerto. Pero... Qué visto. Pero... ¿Pero por qué no matas del todo? ¿No se mata del todo? Claro. No, no. Sí. Mira, mira. A ver si lo puedes arrastrar. No me deja. Estáis ahí enganchados. Lleva la nave a ser afín. Y si es que nos has metido cuatro bombazos. Cuatro bombazos. Que nos hemos quedado enganchados. De la misma cama. Y... Y para desboguearnos, nos han tirado cuatro granadas aquí... Bix. Pensaba que... Pensaba que os había dejado. Con una, sí. Pero con cuatro... Es que cuando me habéis dicho que ya estabais muertos... Ya había soltado la última. Mira, el miembro del grupo Big Shadow cometió lesiones corpóreas. Sí, a mí también. No ponerme criminalidad, cabrones. No, yo lo he declinado. No, yo lo he declinado. ¿Qué hago? Me... Me revivo. Me autosuicido. Espera, ¿pero tú sigues aquí? Yo sigo aquí. Al único que matas es a Ismael. Eh... ¿Sabes que no me deja levantarme? Ostias... Pues tiramos... Tiramos de la esta. Del... Salimos al menú. Otra cosa no podemos hacer. Espera, espera, espera. Ya me puedo levantar. Espera. Hay... Hay... Muy pocos FPS aquí. Déjame que salga... Al... Al espacio. Lleva la nave a Seraphine. Para ver si al menos yo puedo recuperar mis cosas. Voy, 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 voy. Es claro, sí. Puedes recuperarla. Si la saco de aquí, la puedes recuperar. Vale. Yo la verdad que estoy en Horizon y me va como el culo. Pues yo voy a cinco FPS ahora mismo. Yo también. Me va esto... Horrible. No sé qué cojones pasa. ¿Lo has entrado, Dalastor? Estoy entrando. Por eso os he apetado. Sí, seguramente. No queréis echar la culpa de vuestra incompetencia a los demás, por favor. No has rezado lo suficiente... No has sacrificado suficientes aguacates a Tito Rover para que vaya bien el servidor. ¿Qué mierda...? ¿Qué mierda...? Ah, vale. ¿Qué mierda pasa? Pues que tienes el ruido del puerto. Esto ha sido porque suena Drake. No, no, no. Por eso no es, no. Drake son naves hechas con restos de otras naves. Fíjate si es buena la Drake, que le he metido cuatro pepazos dentro y sigue estando de una pieza. Claro. Será mejor Origin que esto de plástico blanco. Te jode, que parece Forrest Punk. Caya la boca. Dice, a mí me habéis dicho que os mate y yo he cogido el arma más eficiente para hacerlo. Las mejores naves son las de Musashi. No sé ni cuál es. ¿Alguien más no sabe cuál es Musashi? Yo no sé cuál es Musashi. Da las torpón a compartir. Y así te saco a ti. Musashi es Miss, las Freelancer, las Hull, la Endeavor... Esas son buenas también, sí señor. Ellas sí. Las Musashi. ¿Por qué me dice que estoy a cien kilómetros y todavía sigo viendo nubes? No sé, pero yo me olvidé cambiar el respawn. No te creo. Está lleno de Origin. ¿Por qué no salgo? O sea, ¿por qué sigo estando...? Yo con esto he obstruido. En cien... ¿No ves ya el espacio en Horizon? Creo que es. Uy, espérate. Un FPS. Me había pegado un tirón, eh. Sí, sí, me acaba de pegar un tirón a mí también. A un FPS se me ha quedado. Y si va... ¿Esto qué es? Y a mí me ha dejado aquí su cuerpo, Isma. Aquí, Seraphine. Me ha dejado aquí su cuerpo y no puedo hacer nada. Espera, espera, espera. Voy a intentar... O sea, ¿salta Seraphine? Sí. ¿Que esté en el espacio y que deje de pegar estos lagazos? Talastor está en New Babbage. ¿Yo qué hago en New Babbage? De la última vez, cuando fuimos a vender. ¿Te acuerdas? Que hicimos un par de bounties. Sí, pues entonces no tengo una vez aquí, eh. Estrés, no mal. Buf, cómo va el servidor de mal, ¿no? Sí, va un poco mal, sí. A ver si tenemos que cambiar a Usa. A ver. Tira, tira, tira. Quítalo. Ya, lo he quitado. Lo he quitado, lo he quitado, lo he quitado. Uy, qué gusto. A ver. Sí, pero se ha quedado... Registrar. Y... Te paso... Mira, al local. Y así no se pierde nada, ¿vale? Se ha quedado pillado. Pásamelo a mí también. Es lo mío. Mira, paso... Lo que pasa es que tengo una caja solo. No tengo dos. A ver si paso todo esto aquí... Efectivamente. Y el... Tractor... Aquí a la caja también. Vale. Vale. Hostia, pero... ¿Cómo puede ser que siga teniendo local? O sea, ¿cómo puede ser que tenga local? Si ni siquiera estoy en... En zona de armisticio. Vaya tela. Vale. Y a ti... A ti sí que no te puedo coger porque estás vivo. Espérate. Me suicido. Es que no me deja ni autosuicidarme, eh. ¿Abrís? Nada. Esto abro la camilla. Yo diría... Reagruparnos en... En Seraphine. Mantén pulsado... El... El... De este. Espérate, 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 espérate. Espérate, espérate, espérate. Todavía no, todavía no, todavía no, todavía no. Todavía no. Voy a entrar... A la zona... De... De Seraphine... Estás allí... Y... 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 A ver... Seguramente... Aparezcas... Eh... Con... Con... Con todo tu equipo... Dentro de... De... De la... De la mesa... Eh... Del hospital. Te has... Te has puesto el punto de respawn en... En Seraphine? Pues ahora... No lo sé. Normalmente lo suelo tener, pero como estuvimos en Yubabats... No sé si llega a meterme en Yubabats... Yo creo que no. Pero no me hagan mucho caso. Yo creo que lo tengo aquí. De todas maneras, si mueres en zona de armisticio, el equipo se conserva. Eso es. Por eso lo estoy haciendo. Por eso estoy trayéndolo hasta aquí. Si el problema es que no me da ni la opción de autosuicidarme. Eh... Mantén pulsado el... El F... Y le doy con el botón derecho... Y no me salen prácticamente opciones. No. Mantén pulsado el botón de... Para de... El de... El de borrar. El de borrar. Ah... Vale. El de supresión. Eh... No. El de suprimir no. El de borrar. El de la flecha. El que está justo arriba del enter. No se acercan. No se acercan. No se acercan. No se acercan. yo que es la mejor elección que podría haber hecho para salir de aquí si es sarcasmo seguramente ha cogido la reclaimer no una todavía peor que la reclaimer y si la hay peor que la reclaimer esto estaba pensando digo la hay peor que la reclaimer he cogido lavando el 7 me suicidó ya sí 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 ya te puedes suicidar esto en atmósfera es incontrolable como es asimétrica no tiene un aerodinámica y se va para todos los lados es imposible llevar la línea recta oye y le estoy dando a la flecha está encima del enter mantenida y no hace nada ya pude al 100% tiro del este y vuelvo a entrar para la tira de cable pero yo recomendaría que cambiar de región para que nos cambie de sart y quitar este bugueado irnos a algún servidor de usa o cosa así vale pues a ver como si el dragón se ha desconectado y yo estoy aquí con lo único que tu nave no ya por eso déjame déjame que llegue dónde estás en un andar o estoy en un par te voy a decir en cual ya en el 2 estoy en el pad 2 yo aquí me salgo a menú mira vieja habías visto esta nave alguna vez y bueno tú vienes ya para acá si estoy ya encima tuyo vale pues entonces déjame un segundo que no salgo y te saco aquí la caja le está costando hasta salir a menú no está la caja no ha salido la caja por fin mierda no puedo sacar la caja tío en tu en tu llegaré llegaré a la nave antes de morir que no llevo casco pero 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 pedazo de animal espera 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 ya está ya está ya está arreglado no si no me deja no me deja tirar la la caja en donde está en tu nave espera a ver si me deja sacarla aquí aquí sí en tu nave no me dejaba cógela coge todo lo que hay dentro listo yo sigo intentando salir al menú vale pues voy adentro voy a reclamar la nave para tenerla pues yo que bajo de la nave y empiezo a ir al tío a ahogarse creo que vamos al menú cambiamos de server pues ya me viene la nave estoy por directamente reiniciar el pc yo creo que lo más seguro es que estén preparando el hotfix para meterle y estén machacando los servidores porque vamos tanto tiempo para salir al menú yo ya salió al menú ahí me ha sacado yo no yo no he sacado todavía o sea estoy directamente por hacer un controlar puede ser que sea escucha puede ser que esté volviendo otra vez a tener problemas por estar estremeando no porque todo lo demás va bien va fluido veniendo al menú vamos a pausar momentáneamente el este mi recomendación pasará usa suele ir mejor vale dalastor te invito pero hasta que yo me tengo que me de server si si salte salte si estamos todos en el menú ahora me voy a acabar de clamear la c1 vale pues la c1 la c1 vale pues salte al espacio no 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 a ver no y deslogeate deslogeate desde fuera así no tienes que volver a pedir la nave no pero si tiene que traer que no tengo ninguna nave aquí la he pedido y ahora ya pues cuando entremos en el server entre que me levanto la cama voy a por la nave no pues ya tengo aquí dame un segundo que ahora vuelva a entrar yo estoy en menos vale lanzo ya pero 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 cuando usted quiera me tenéis que dar party si dragon que 486 si que tiene estas ya dentro como ha reiniciado el juego no te aparece como ha reiniciado el juego no te aparece que estás en party pero estás en la party esta que estás si a ver con nosotros en la party estás lo que pasa cuando reinicias el juego que en el menú no te sale que estás en party hasta que no entras en en un servidor vale de hecho no me sale ni que estás en línea estás ya en línea está desconectado si big dale igual que nos seguirá pero no no ha arrancado todavía el juego no o si estoy en ello está entrando al menú a la zona de menú me espera que estés en el menú cuando estés en el menú le doy a estados unidos no hemos dicho si estados unidos américa hey muy buenas gracias por ese follow camille que te cuentas ahora ya está queriendo entrar y ya está sola estoy en party o no estoy en party pues andamos por aquí con los servidores algo bugueados hola camille bueno lanzando ya ya tengo mi agüita rellena no 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 con la zona ha entrado nada camille tu bogas a Burton por si estaba en serafín por qué ha aparecido en la horizon Tengo el brazo chungo, pues te voy a hacer una cosa, el servidor de USA va parecido. Y tengo todo. A mi me está yendo un poco mejor. Uff, y el ascensor, madre mía. Pero estás en New Wabats. No da igual. Cuatro o siete FPS, como el otro, parecido. Siete, ocho. Pero es que el otro, por ejemplo, al principio sacar la nave cinco minutos. O sea, que llegué al hangar de donde se suponía que está la nave y todavía no había salido. Me tengo que curar. Hasta luego, Vi. Que le he pasado por el lado. Menos mal que me ha acordado del atajo. Aquí alguien se ha dejado algo. Un under speed. Sí, la peña va tirando las cosas al suelo. Pero ya hablando en serio. ¿Mi Zeus dónde cojones está? Roberto, si está columpiando Roberto, eh. La tuya y la mía. La tuya y la de todos. La tuya y la de todos. La mía no, no tengo. Ah, pues era la que no tiene, pero… Pues está columpiando Roberto, eh. Yo quiero mi Endeavor y mi Mercatman. Sí, pero para esas va a tardar mucho más todavía. La Zeus ya estaba. Es que la Zeus era para finales de febrero primeros de este mes. Eso trae el roadmap. Ahora… No, el roadmap no trae… Que la nave, esta flyer… Trae que acaban los trabajos programados. Que la iban a sacar. Mmm… No. No están puestas las fichas del roadmap de esta versión. Pues no estará ahora. Pero antes estaba. Pero ¿tú dónde lo miraste? En los deliberables estos… A ver… No me acuerdo, tío. O sea… Yo el roadmap directamente no lo vi. Yo… Sigo a varia gente que hace streams de Star Citizen. Que hace videos de YouTube. Y todo el mundo decía que… Que es lo que ponía. Que para los últimos de febrero, los primeros de marzo… Eh… Ya iba a estar la… Al menos la CL y la… ¿Y cuál era la otra? La ML en la nuestra. La MR… No, la ML y la CL. Creo que era. Por… De lo que dicen los… Eh… Los youtubers, la mayoría que… A lo que es… Ya, ya, ya. Pero que yo vi la imagen. O sea… Yo… He enseñado… Enseño la imagen del roadmap. ¿Dónde lo traía? Ya, pero es que el… 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 El roadmap… Vale lo que te dice… Eh… No. Y lo que te dice es cuando acaban los… Las tareas… Que tienen creadas para ese grupo. Puede que ese grupo haya acabado su tarea… Pero su tarea sea de diseño. Igual tiene que pasar por otro grupo para hacer otra cosa… Pero todavía no lo han asignado tarea porque no lo está en la planning. No lo sé. Yo te digo lo que se decía. Ya. Porque según el roadmap… La… La mercant man… Tenía que haber salido el año pasado. Que es cuando… Eh… Acabó la línea de trabajos que tenían. Que pasa que… Coge la misión. Os he compartido una misión. De las drogas. Que les falta un… Un… Un paso… Que no está incluido en el roadmap. Porque no tiene un equipo disponible para hacerle. No puedo ir para el capítulo de la completa del Estoy Esivos Como, pero aquí?". Bueno. Sí, por ahí. ¿Qué pasa? Cuando se pierde, es dirma esto, está claro. ¿Qué pasa si esto cabe? Ay… ¿Qué pasa si esto no hace? A ver! El vehículo seleccionado, tu vehículo ha sido eliminado. Y los youtubers pues me los conozco. Habrán cogido los entregables del roadmap y habrán visto... Acaban los trabajos en febrero. Sale en febrero. ¿Y este cuál es? Este, el buggy que sale, no tiene el espacio de carga. Pero no tiene tampoco el de los misiles ni el de las escopetas, o sea, ni el de los rifles. ¿Ese no será el de carreras? El tumbil este. Le voy a coger y en el testamento, cuando meta el piso a la cría, voy a meter la cuenta Star City, dice el colega. Me cago en la puta. Que no le falta tanto. Para tus nietos. Sí, sí, más o menos. Madre mía, tío. A ver, si esto era un proyecto pequeño, lo que pasa es que se le salió de madres a Tito Robert. O sea, no, se le salió muy de madre, eh. A ver, tanto como pequeño, tampoco te creas, eh. Que ya de primera se vinieron muy arriba con el Kickstarter. Ah, pero en un Kickstarter, un juego de medio millón de euros, o sea, un juego de 600 millones. Tienes mil veces el presupuesto original. Tienes mil veces el presupuesto original. Unista, que ya de segunda se dividió. No te voy a decir que lo tengas... Ya, dale. El problema que el funcionamiento de robert es, tengo más dinero, pues meto más cosas. ya pero no es así complico más él por eso nunca acaba de salir el juego como petarcea la c1 vamos todos en la misma nave no vamos en 50 mil que nos llevamos pero yo tengo una max con dos vehículos donde estáis pero para ser afín no serán falta vehículos para esto no la de las drogas la de las drogas a ver en principio depende de donde salga el el búnker pero en la de la droga sigue no disparan vale pues vamos a la marcha con los cochecitos vamos al max y dos cochecitos y llevamos la max solo la max y una piscis médica por si acaso como quiera si quieres la piscis también una nave que hace falta que saquen ya en la apolo lo único que se me ocurre atrae aterrizamos lejos con los vehículos nos cargamos las torretas nada es que fin si ya te dejas lejos vas en coche y ya ha llegado con el vehículo que más te da digo por si luego queréis lootear no vamos a lootear vamos a ir del tirón y pasamos a la siguiente misión a ver yo estoy comprando ropa por tener algo de ropa aquí en serafine pero pero que más los dos se van a matar una granada puede ser que te maten un lanzapepos o al despegar despegar ya que pum la nave de repente por eso quiero yo eso es más lo mío es más lo mío lo que me pasa a mí por eso que conduzca otro a mí me ha llegado a pasar que explotar nada más encender los motores y ni siquiera despegar eso me pasó a mí también con la eso le pasa eso le pasa a lo más también es normal donde estaba aquí en serafi los los estés arriba en en la administración los trajes criminalidad no que tengo criminalidad en administración siempre está en administración antes de entrar a la administración a la derecha vale que me había bajado al hangar y ahí no hay ni uno en el admin si es lo que dice en el cuanto vale cuanto a la mira y la pequeña hoy no sé mira y pequeña la que hay que meter en mi en mi caterpillar esa la fury no sé si era 700 no llega al millón creo de llevar la caterpillar llena de furis yo también ya tengo una fury y tengo también la caterpillar pero la fury ahora no se puede comprar si el otro día estuvo más hay varios hay varios modelos y hay una con misiles creo que es pues yo no la encontré tío pues está en área 18 y en el orbit estuve en el orbit y estaba allí en la exposición intenté comprarla directamente desde la exposición y no me dejaba la fury en la exposición yo no la he visto nunca la exposición la fibra es esa pequeñita no pues está la posición justo delante de la mirai a ver a ver que os lo miro yo es que es que mirai yuri a ver mira y la pusieron a 319 y se puede comprar en a ver me parece que juego la última y me retiro que ya me están reclamando los peyes si si yo seguramente cuando termine esta también tendré que ir a cenar si yo bueno tengo un ratito hasta las 12 no tengo que estar en el curro otra vez hola rodrigo que te cuentas galería pues no me puedo área 18 y en área 18 tienes solo un modelo y el orbit creo que estaban los dos gracias por esa raid lorchus hay con los nueve espectadores en astro armada y en new deal sean todos bienvenidos 700 caso que estas cogiendo vic gracias por ese follow lorchus gracias por ese follow lorchus gaby todo bien muchos fallos por el mundo y verso vic se me ha ido si no sé estoy bajando a la galería yo decía yo digo estaba ahí a mi lado y ahora de repente ya no está a ver voy a cambiar unos puntos para verte beber esta yo puedo beber pero no me va a saber no no hay cámara con la que me puedas ver yo no lo puedo hacer yo no lo puedo hacer pocos bugs en el bugiverso no me lo creo fs9 bueno si si me regalas una webcam podemos arreglarlo y un foco hola gracias por contactar a EDL landing assist 1 2 pones esto con esto esto aquí no me están lanzando misiles en serio están lanzando misiles ah no será no será lo que está bugueado de equipar todo y aquí no sé lo que está venga ya estoy listo para hacer la misión cuando todos yo estoy aquí en el este cuando me digáis pues te así te la han lanzado me están lanzando misiles me voy a cagar en su puta madre quien es si quien va a ser go a la la va eres que no uno visto creer que la la propia base la que es Si me ha regalado una webcam, que me la mande ahí a la estación de Atocha y ya lo recogeréis. A ver, pero el misil este es como para que te corres, no llega nunca, ¿sabes? Así que... Verás. No te estrelles. Que te veo muy acelerado. Digo, ¿todavía? Te alcanza cuando aterrices. Bueno, mientras que me de un toque no pasa nada, pero bueno, a ver... Que me ataque en carvisticio es un poco... Vale, llegué. Pero yo aquí... Y ahora... No... Aquí... Aquí... Este... Coño... Ahí, ahí chiquitín. Es la esquina. Cuando me llegáis pido la nave. Pues cuando quieras. A ver, Dalazor ya ha llegado Vic, ¿tú cómo vas? Yo estoy aquí Yo guardo la mía ¿Ya estás contento? Ahora tengo que volver a poner el rotoncillo en el sitio Vale, ya podemos seguir jugando Y más, aponte en el lado contrario, tío Que me da mucho toque estés mirando para fuera de la pantalla Que estés mirando para fuera de la pantalla Pero es que no puedo mover la cámara En la cámara del portátil, linda Por eso, no, pero mueve la escena y la pones a la izquierda Vete a la derecha Ah, ahí El número dos Ey, perfecto, ahí está genial El número dos No empujarme Ah, claro Te gustaría Luego ya le pondré Probablemente ¿Quién sabe? Alala, alala ¿Cuántos empujones hay en estos ascensores? Acuerdo que no estaba yo Casi Sabía yo que iba a pasar A ver, alala Lo llevas tú No lo llevo muy al día Vale Lo de jugar aquí Sí llevo 20 siglos y medio Pero Pues venga, pido pista A ver Yo me siento aquí ¿Aquí qué dice? Cambiar modo de giroscopio Cambiar modo de disparo Y nada El flyer ready va un poco de aquella manera, ¿no? No arranca, tío Un día de estos Un día de estos tendré que comprar unas birras Y lo de hidratidad Y lo de la mierda esta de la hidratación lo haré con cerveza Me ha entretenido Volver a dar, o sea, apagar y encender No, tío Yo no me acabo de entrar en el Alzheimer Y no me acuerdo cómo me levantó la nave Que era la F Ahora se supone que arrancó Pero a mí no me arranca O sea, no me sale el menú No Espérate Levántate y lo arranco yo Y ahora lo hago Has pedido abrir la puerta No la veo Y lo he pedido yo Nah, pero es que se les va la pinza Que se les queda a veces Me pasa muchas veces Que arranca Y no sale el HUD Dale a la U Dale a la U Para que apague la nave entera Y lo vuelva a arrancar En vez de Sí, eso lo suelo hacer yo En vez de Fly ready Le das a la U Y a mí me suele funcionar Ya está No, no te la he hecho del todo No, no me la he hecho del todo, tío Apágalo otra vez Vuelve a dar a la U Y otra vez a la U Hasta que se va Le doy a la U y no hace nada Me voy a levantar Y ahora De la que me siento Veres como me sale bien Esto me pasa mucho Con la C1, tío No sé por qué Yo voto Voto por despedir al piloto No sabe arrancar la nave Ya está Estamos tocando Que no, que no Que no funciona Que no va A ver, déjame Échate pa' atrás Es que eso es porque Es tu nave, tío Eso es porque es tu nave Desde fuera Vaya jaleo Se ha quedado bugeado Ahora Es que la tienes entrampiada A ver No damos una Se ha quedado tonta, ¿eh? Claro Se ha quedado totalmente tonta Claro La arranco yo No, no, no tiene nada que ver Se ha quedado como bugeado Pues nada Aguardar y volver a sacar A la cera Efectivamente Bueno, yo me quedo aquí sentado Ya reapareceré Esperar si no Me imagino que aparecerán en el 3 A ver si sale en el mismo lado Y eso se queda en la nave Se van a quedar pegados en la 7 Porque esto, esto sí Nos saca Sí, en cuanto la guarda En teoría A veces nos pega Apañado También el lado tiene que hacer de la nave Hola Hola A volar A volar Cuidado que vuelvo a aparecer Ah, yo sí Estoy en el hangar Yo estoy en el hangar Pero me ha atravesado la estación Y ahora se me ha quedado mirando al planeta A mí me ha sacado a volar también No me digas Terrible Terrible, tío En serio Madre mía Uy, si estamos aquí Uno al lado del otro Terrible, colega Estoy a 8000 metros de Ismael Y a 1000 metros de la nave Estamos todos aquí Ven a recogernos Estamos todos a 1000 metros de distancia Joder Isma, acércate a mí Voy, voy ¿Pero por qué estoy pegando tiros? Estaba poniendo el marco de la camarita en el... Terrible Vale, nada, vale Me ha salido y volver a entrar, tío Estamos en Serafin Bueno, creo que he encuadrado bien la cámara No lo sé Yo salgo ahí dentro, ¿vale? Creo que has puesto la hueca Sí En el stream A ver Espérate un segundo Yo como no tengo el stream de este hombre No sé exactamente No me dispare Es que te veo Que estamos en la publicidad De vez en cuando hay que poner algún anuncio Para cobrar, aunque sea un dinero Para financiar las naves del ciudadano estelar Hay que financiar Que vemos a Isma En directo Hacia lo lejos Es que el portátil le está a tomar por culo Y es la que buscan del portátil Es esto Esto... Espérate que no he pedido Aunque es que mi pantalla está ahí Ya te veo Que se me va la pinza Que tengo que pedir Será Finestation Nosotros estamos intentando Rejuntarnos Para cuando vengáis a recogernos Pero estoy yo solo en la nave, ¿no? Estoy yo Yo ya estoy en Ah, vale Pues vente al 3 Al 3 Creí que está visto en el espacio Volando Danactor ha salido y ha entrado Sí, es que acabas antes Yo voy a comerme una gominola De estas que tengo por aquí No me sale la nave en el 3, ¿eh? Pues superior en el 3 Igual es que estoy yo en el 4 No, estoy en el 3, ¿eh? ¿Estás en el mismo servidor y todo? Sí, ¿eh? Joder, me venía líder, tío Pues si no salta un pad Y te recojo en un pad Ahora, 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 ahora Bueno, terrible Terrorífico, mira No, no, yo estoy bien Ya la echaste picha abajo otra vez Joder, que te gusta, tío ¿Qué? Que yo la tengo normal No, no Bueno, mira Ahora, ahora sí, bueno Me la he estado buggeando Me la he estado buggeando Te la andas guardando por ahí de manera rara Me la he estado buggeando totalmente ¿He pedido pista o no he pedido pista? Venga, anda, que me voy ya Saliendo ¿Arrancó? Sí Pues nada, menos mal Eres tú que me la buggeas Ya, ya Será eso A ver, ¿dónde están estos dos? ¿Tú los ves? Salta a nosotros No, tío Esto tiene torretas Porque puede ser muy ricas, ¿eh? Sí, atrás De atrás Cerca de la puerta Tienes que apuntar como al techo O algún sitio por ahí Estamos pa' lo contrario Pa' lo contrario Uff 64 Sí No me No me No me No me 900 kilómetros Más pa' lo contrario No me voy a sentar a la torreta Porque la tentación es muy grande Y vale más Te estoy llegando allí Haz salto de De P No, a Con el móvil glass Marcanos en el móvil glass Joder Y porque yo tengo el cuerpo tocado Porque teis una edad A ver, ¿qué quieres? Lo sé Además, hoy tengo achaques Hoy tengo achaques Ahí, ahí salimos Salta, márcanos Estos mayores Es lo que tiene Pues no me deja marcar, eh Sí, sí, ahora dale set root Ahora, le ha costado Malgo un retraso Ahí está, narcóticos Estamos en lo contrario Pon ya el de eso Y tú tenemos que salir No me salís Leches Es que por ningún lado ¿Y en el star map tampoco te salimos? Sí, en el star map ha salido Ahí, 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 ahí Hemos salido, en el otro lado de la estación Sube un poco para arriba Vale, ya estáis Sube para arriba, ahí está Tendrás que bordear la estación para poder saltar Pero desaparecéis Fíjate que cuando Enciendo el este Pero el punto de salto es el mismo El de la derecha Sí, este de que está aquí ¿No? Sí Vete duchando Y nada Vamos a continuar La espera Nuevo seguidor, Dalastor Gracias, Dalastor Isma, te pilla más cerca Píllalo Espérate que me lo paso Me lo he pasado Freta He de vuelta Gracias por ese follow Skate Pues nada Hoy parece que hay actividad Modo El recorrido ¿Quién cojones ahora es traslucida? Yo solo tengo dos seguidores Uno es Big y el otro será Dalastor ¿Quién coño ha disparado? Dalastor Es que está muy callado Dalastor Sí Los misiles Pero ¿Cómo puede lanzar misiles Dalastor? Si no está pitotando Yo que sé Da igual No hace falta estar apuntando Para lanzarlos Y frenar 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 Que me arrolláis Ya estoy He parado Venga Súbete Estás a 59 metros Esto lo puedes hacer tú solo Hoy Me he comido la puerta Un segundito Entrar en la nave Te la está abriendo Dalastor Creo Me habéis matado No falté Diez Me he muerto Pedro puto Me he muerto Cierra la puerta Dalastor Intenta recuperar mi cadáver Si es posible Te la has cargado La tira dos misiles No se lo carga Le baja la puerta Y le pega en la cabeza Y se lo carga ¿Se lo carga? ¿Se lo carga el portátil, Pedro? Ay, madre Yo digo una cosa Otra vez A este paso Se nos va a hacer La hora Eh Dalastor ¿Dónde estás? ¿El cuerpo dónde está? Por cierto No lo sé Tu cuerpo no está Sí, está ahí Según mi marca Está ahí Pues nosotros No lo estamos viendo Canjeado Publicidad Eh ¿Qué cojones pasa aquí? ¿Por qué canjeas publicidad? Cierra la puerta Y nos vamos a por B Ve que estás vivo todavía Estoy aquí Haciendo tiempo Esperándoos Venga Que no hay uno sin dos El segundo también se le puede matar Con la puerta en la cabeza Y si es que Ah, no, si es que se ha traído el cuerpo Ahí hay un cuerpo Con nada Si quieres publicidad Toma publicidad Sí, me encanta Un tío Me ha encargado publicidad Y le he cogido y les he soltado un anuncio A ver ¿Dónde está? Tengo que ir para allá Pero esa publicidad le terminan 30 segundos ¿La cerca es tuya, Vic? Sí, sí, sí Me habéis dejado aquí al lado Pero no me fío de vosotros Yo no Yo no he hecho nada El que tengo con el arma puesta aquí Espérate que no me pegue dos tiros a mí Que le veo que viene con la ametralladora Bueno, Pedro, ¿te ha gustado la publicidad? No, no, no muevas, no muevas, no muevas la nave No muevas la nave Ah, creí que ya había subido No, 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 no Ese Pedro que renueva suscripción Tres mesitos ya Sinonciendo naves de... ¿Ya? Sí Del Star Citizen Saltamos a los narcóticos, ¿no? Sí ¿Qué pasa, Anton Flurries? ¿Qué, ya han evado por tu zona? ¿O todavía no hay nievecilla por ahí? No hay nievecilla por ahí Muy callado, esta Muy callado, esta Y yo le veo que pega tiros, hace cosas Y yo diciendo Vale Pues nada, yo voy a ver Si consigo recuperar mi cuerpo De alguna manera Está aquí en la nave, he tirado Ah, está en la nave Sí, 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 está en la nave Bueno, estaba en la nave, ahora desapareció ¿Cómo que desapareció? Sí, estaba en el asiento de atrás, ¿vale? Y ha desaparecido ahora. Ah, no, está aquí tirado. Me acabo de dar cuenta que yo estaba muteado en mi propio este. Míralo, aquí está. A ver, aquí tirado. El uno muteado en su... Madre mía, madre mía. En su estilo. El otro hablando mute. Agárrate que vamos a porrizar. Estaba muteado en mi propio este. Yo no lo veo, no veo su cuerpo. Es aquí, es aquí, míralo. Yo lo veo, sí, sí, está aquí. ¿Me podéis venir a recoger a Horizon, por favor? Estás encima. Pues no lo veo, eh. A mí no me sale. Guarda todas sus cosas dentro de la nave. Voy. A ver si lo puedo lotear. Sí, lot. ¿Me podéis venir a recoger a Horizon? Pilla la de esto y vente tú. Pilla la rescue y vente tú. Que no tengo a Undersuite. Tanto, sé, será. Pero vente a la misión, que vamos a la de esto. Ya, pero necesito... No hay atmósfera en esa luna, ¿o sí? No lo sé, pues te llevamos en Undersuite. Ah, bueno. Pues yo me lo arrojé. Te estoy metiendo yo todo el equipo en la nave. ¿Vale? O sea que... Ya tienes todo el equipo metido en la nave. Después te lo tiro y lo coges. A ver, señores. Estamos en zona privada. Si me acerco ahí mucho, nos pegan dos tiros. Vale, deja lo más cerca que puedas. Espera, no. Si voy a bajar es que estaba por la parte alta de una montaña, que aquí me protege. ¿Por qué no me deja pasar la mira, tío? Joder, colega. ¿Veis que ya están disparando ahí? Voy a aterrizar por aquí y ya está. Bueno, la mira por cuatro no te la puedo sacar de cuerpo. No sé por qué. ¿Qué? Te doy un momento que termine esto, ahora. Pero es así sacas el arma. Sí, pero se ha quedado una mira tonta, ¿eh? No sé. ¿Qué más da? La mira da igual. Lo que quiero es el Undersuite. Y la mochila. Y el casco. Pues eso lo tengo toda la nave. Guardado. Bueno, la nave de sí. Bueno, si se desconecta, se lo tiene que guardar, ¿no? La nave, me imagino. Sí. Lo único que tiene es que ir tú a por ello. Ya, ya. Porque como el inventario de la nave es de momento desde cada uno. Sí, el inventario solo lo puedes ver tú. Venga. Ir sacando vehículos. Espérenme, güeyes. Estoy saliendo de la atmósfera y... Pone, abandone o se le considerará hostil. ¿A quién? ¿El vehículo? No, como si nos hubiéramos pasado la misión. No, destruye narcóticos. Ya, como es ilegal la zona... Yo la misión no la tengo, ¿eh? Te la paso. Compartir. Ya la tienes. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, a ver. Vic, saca el coche para atrás. Voy. Cuidado, Alastor, que voy para atrás. Estoy contigo en el coche. Ah, vale. Saltando a Daymar. Vaya hostia, me ha pegado la piedra esa. Por aquí no se pasa. No, 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 no. Ni de coña. Que se veía ahí al fondo y digo, pues nada, ya es simplemente bajar. No, 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 no. No, 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 no. esto con el jotas es más fácil claro que si no digo en una de estas se me vuelca con los coches qué pasó sí cabrón es no me había esperado para devolver mis cosas están en la nave la nave está abierta pero yo no puedo acceder al inventario si las tiene el inventario sólo tiene vale ya hemos llegado os espero en la nave toca bajarse tumba las torretas y te subo un traje puedes no puedo tumbar torretas con esa nave no pueden además aquí varios vas a probar a ver si la atmósfera es tóxica no no hay atmósfera yo creo que no voy si un segundo si no no la atmósfera no es bueno no puedo respirar te lo pones estamos todos ya arriba si abro la puerta a la nave pierdo vida o sea que no puedo respirar y lo único que puedo hacer es esperar a la nave para que acabéis la misión por matarme con la puerta pero que hace pegando petardazos mira cómo me los he cargado ahí está el ramón hostia que me mato oh un galán fresquísimo no os pongáis al lado de las cajas matarse vosotros a los nmc estoy en ello yo pasé que no me cambié la orden ahí empezamos tú ¿serio? ahora ahora vale mierda ya no me quedan ¿me quedan en la mochila? no no me queda ninguno en la mochila tampoco vale pues si que va corriendo por ahí ¿y estos? hay algunos que van de civiles ¿ya están todos o qué? no hay que reventar lo que hay que hacer es romper las cajas ah vale bueno yo es que estaba a ver si veía más más hostiles por ahí vale por aquí parece que está medio limpio estoy cargándome cajas por aquí no hay por aquí sí que hay esto está limpio ¿a cuánta distancia estás de nosotros? a mil metros 6 esto está limpio y yo sigo esperando mi armadura voy a repostar un poquito que debe de tener ya pocas ¿qué queda de drogas? no sé pero aún tienen que quedar porque no rompáis la última no no se para por aquí ya no hay nada yo sigo aquí en cerro ¿quién dispara? yo ¿pero los estás cargando? hay cajas aquí ah vale de romperlas a puños no aquí y ahí todavía vamos justitos ¿de qué? ¿de qué? de tiempo ¿que está no? joder no tengo aunque lo del tiempo aunque lo del tiempo no debería salir no sé por qué no la verdad es que no debería salir porque esta misión supuestamente simplemente bueno espera pero habéis entrado con alguien que no tenía la misión que la ha cogido al llegar por eso igual sale ya pero bueno a ver una vez que la tengo debería de quitarte el tiempo digo yo ya no sé qué más queda es que sale gente ¿dónde? si salen más gente van viniendo como oleadas abajo creo que quedan cazas abajo de todo si van hasta abajo abajo es la zona del centro oh estás por el culo te estás recalando esto está limpio ya ¿no? de gente y de todo si joder venga aquí que pelayas hay abajo si hay un palo entero no sé cuántos quedarán pero a ver aquí hay todavía aquí mira y aquí oh sin balas no me espera te doy cruzar los puños que no hace falta darle no te deja lo he intentado yo y no si soy que te deja ¿eh? ¿eh? a cero dale a cero y luego dale clics normales como si estuvieses disparando mira mira tú a ruido de todo si ya tú tú aquí hay más mira no sé si te has pasado unas a la izquierda ¿dónde? derecha arriba de las escaleritas en la esquina no ahí no ¿a dónde está Dalastor? ¿dónde coño estás? sí atrás ahí ¿estás al lado de de la me da vuelta? ahí ah vale ya les ha roto sí estoy con la ¿tú estás en la Free Lancer? sí estoy al lado si no puedo salir ha terminado ya el este no sale nada pues ¿tenemos la visión ya? ¿hecha o no? sí ¿ya está hecha? sí ah pues nos vamos no va traerme mi undersuite y mi casco a mi nave porfi voy a llevarte un undersuite y un casco de un NPC que mata por aquí para que puedas traír de la nada ven hacia donde estoy yo sí espérate que no te veo baja 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 tienes que bajar ah vale ya a ver por aquí no pero estoy bajando todo ¿no? sí 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 por aquí derecha 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 a llevarle el undersuite a a Isma has pedido tú la esta ¿no? sí y luego me le tendré que quitar otra vez porque lo que tengo es un undersuite no es armadura sí sí lo sé lo sé lo sé luego cuando cuando Dalactor se lo eche todo dentro de no meter no meter los coches en la Max que se lo tiro todo en la Max que son muchas cosas eso no es undersuite mochila y pero si puedes meter todas las cosas pequeñas dentro de la mochila eso sí tengo que probar a ver llevas tú el buggy ¿por qué llevan las luces apagadas? porque me veo corre que nos follan si da igual al este no lo disparan ah bueno es verdad que chis ¿por qué no me sale el asiento ahora? me tenía que haber puesto atrás ¿en la torreta? en la torreta guíame que no sé dónde está eh pues para dónde vas más o menos vale y luego un poquito a la izquierda vale pero lo que pasa es que no tires demasiado porque si no no subes no subes ¿está por ahí? no hay muchas rocas el problema es que por dónde vas ahora más o menos podrías ir bien pero a ver si no hay roca que yo estoy ataca con el uberra ese hombre esto para mí es nada crema ¿y casco? si el problema es luego la roca no sale no quiere salir muy bien muy bien por aquí no para la izquierda vale no quiere salir no me deje que lo tire ahí sube por ahí por ahí tienes que ir más o menos sí ahora la veo la nave ¿ya la ves? la piedra voy ahora eh Dallas yo me quedo en el coche meter el coche luego la Max y llevarla a Max donde sea ¿vale? te la llevo yo pero si te desconectas la tendrás que reclamar no, va a seguir el juego no me voy a desconectar pero que voy a tener que cerrar ya el este y irme a cenar ¿vale? vale, venga voy a darle los objetos a este hombre y ya me encargo yo ahora de ok yo por mí hacemos una más una última me da tiempo venga hasta luego voy a cerrar el stream ahora chao a ver a ver te tiro el traje ahí te va te lo voy a tirar poco poco a poco porque esto ya sabes porque no te puedo tirar para ellos vale mochila ya soy el muñeco de Michelino otra vez vale ahí te va la mochila equipo el casco equipo vale ya empiezo a tirar las armas equipada otra arma vale te tiro cargadores yo cargador no hace falta tengo aquí unos cuantos vale pues nada te tiro la pistola la paramédica te tiro el tractor almacenar te tiro el 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 model tractor que es los oxy pens o sea los med pens y eso tengo en la mochila unos cuantos bueno pues me los quedo yo entonces porque has desequipado el mod del tractor o sea desequipado solo no sé yo te he loteado y lo que he salido y la mira está en tu cadáver creo está para allá el cadáver te voy a tirar toma te tiro las recargas del del med pens y el resto ya se queda aquí y tu cadáver en teoría está aquí a ver si está sí eh hacemos otra misión de algo mira a ver si tienes la yo me tengo que ir ya a cenar yo voy a dejar la nave de este hombre en serafin y me voy también a cenar escucha ven coge la mira coge la mira que igual la tienes en el cadáver si la mira es lo que me la me no pues no la tienes cojones si si la tengo la tengo equipada en el arma está equipada yo creo que era un bug visual que sabía que da la mira y por eso no podía sacarla pues sí porque ya te digo yo intentaba meterle no bueno pues nada meto los coches y le llevo la nave de este hombre por ahí pues yo voy a hacer una misión de estas facilitas y también me voy a hacer algo como en esta me he quedado mirando porque me he muerto mágicamente me encanta el temporizador es tan negativo si cuando pasan los 14 cuando pasan los 15 minutos empieza cuenta atrás regresiva y no se muy bien porque empieza a ponerse en negativo vale voy a hacer voy a hacer ahora te lo enseño para que lo veas que puta que no te dejen voy a hacer una de estas por eso para pasarnos equipo entre nosotros lo mejor es llevar una caja de esas pequeñitas si la verdad que si que las cajas yo todavía no lo he usado pero tiene buena pinta porque además la caja parece ser que todo lo que lleves en la caja aunque pierdas la nave después te respawnea en el hangar cuando pides la nave creo o sea no debes perder el equipo de la caja o eso entiendo yo creo que no la caja la pierdes si pierdes la caja la pierdes te quedas sin caja si 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 claro si lo que pasa es que lo bueno que tiene es que puedes pasar equipo como yo le he hecho con con Nisma al principio que le he pasado todo el equipo todo el equipo lo he metido dentro de la caja todo su equipo lo he metido dentro de la caja y y luego he sacado la caja y y él ha cogido todo su equipo directamente en la caja sin tener que ir tirando uno a uno al suelo es mucho más cómodo si Drago está en el coche eh si 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 va a 15 metros aquí detrás de mi vale voy para Serafín y lo dejo en Serafín lo que tienen que arreglar es el tema de llevar los coches en las naves ¿por qué? ¿en qué sentido? en el sentido que los coches se mueven no funcionan los anclajes magnéticos deberían ir a mí me pasó con la Taurus yo en la Taurus metí dos dos coches de minería los grandes para encima y entraba un poquitín justos entraban bien pero entraban un pocos injustos iban clonclonclonclonclonclonclonclonclon iban pegando golpes por todos lados la más el de zinc no ayuda no como mola esta nave es un poco inútil pero mola lo que ha pasado se me ha capillado esto ahora no es un mal starter ¿cuál llevas? la relian bueno a ver es un poco es un poco extraña para despegar y aterrizar pero a ver te haces a ella tampoco es un problema hombre lo único que tienes que tener en cuenta es que tiene que estar en horizontal si si ¿dónde está Serafite? más allá no es si la tienes en vertical complicado el problema es aterrizar la nave despegar es dar pa'lante y sale sola el problema es cuando la quieres aterrizar que a ver sí o sí tienes que poner la cámara afuera porque si no es un rollo no no hace falta yo se acabo la cámara bueno es que yo uso la cámara afuera para aterrizar siempre ¿dónde cojones? ¿Crusader? no Serafite cago estén Dios bueno pues pues nada eso no lo quiere no quiere aterrizar siempre como mucho alguna vez para mirar cuando aterrizo en planetas he pisado alguna piedra o algo de eso pero siempre en primera persona todo hasta meter la marcha atrás en el hangar bueno chicos me voy a desconectar ya voy a ir amagando porque yo porque yo suelo aterrizar en marcha atrás muchas veces vale chao venga hasta ahora hasta luego podré aterrizar la nave aunque no sea mía si no si pido landing si lo bueno es que si está mucho ahí te la embargan por tiempo excesivo y se la guardan es para dejar aterrizar y deshagüearme tampoco dejársela ahí y ya lo malo que lo malo que le echen por afk antes de bueno pero eso sí como mola cuando el server va medianamente bien mueren los NPCs de un tiro en la cabeza no de un cargador al menos los que no llevan armadura es la que tengo al bajo si es la que tengo al bajo si 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 no si 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 o si si no si si no me ha salvado un poli Me ha matado al ultimo Ah Ah mano Pues ya acabo la misión Por aqui no se sale Kilian echa en agua al fin ya el Kilian Como macho como le cuesta al tio andar con esta mega armadura Bueno, pues estoy aqui Me desconecto Bueno Isma Venga, chao chao Venga, hasta luego Y nada Pues yo me voy a ir tambien Aunque antes Ah mira, ahi Vale 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 Y nada, pues con esto y un bizcocho hasta mañana, pero no a las 8. A las 8 hay que trabajar.